¿Qué tal? Muy buenos días. Ya los pequeños finalmente volvieron a la escuela después de dos largas semanas de vacaciones. Tenemos condiciones nubladas esta mañana. Se mantiene vigente el pronóstico de lluvia. Por la mañana se mantiene bajo. Estamos hablando de un 10, 15% la probabilidad, pero ya por la tarde viene fuerte el pronóstico. Estamos hablando ya de un 60% y hasta un 80, 90% el pronóstico de lluvia con actividad eléctrica. Incluso no se descarta la posibilidad de caída de granizo para los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Las temperaturas van desde los 21 hasta los 24 grados. La calidad del aire ya se reporta regular en municipios como Apodacas, San Nicolás, Juárez, también en San Pedro y en Escobedo. Nos vamos a conocer temperaturas a detalle. Hoy por la tarde la temperatura máxima llegará a 29 grados. A las 10 de la noche el termómetro marcará un valor de 24 grados. Mañana martes bastante fresco porque llegaremos a una máxima de solo 22 grados. La mínima en 19, la condición nublada y el pronóstico de lluvia latente durante toda la jornada. Ya estamos hablando de un 60% de probabilidad de lluvia, pero eso sí, durante todo el día. Y el miércoles se mantiene un 30, 40% la probabilidad mínima de 18 y máxima que se recupera a los 26 grados. Jueves y viernes ya con valores máximos de 30 y 31 con escasa nubosidad sin potencial de lluvia. El Frente Frío 45 llegando a los estados del norte y noreste del país interactúa con un canal de baja presión. Es por ello que se prevén rachas de vientos de 60 hasta 80 kilómetros por hora con posibilidad de formación de tolvaneras o torbellinos. Y habrá también el pronóstico de lluvia con tormenta y la posibilidad de caída de granizo. Para qué entidades, ya lo mencionaba, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se extiende el pronóstico de lluvia debido a otro canal de baja presión acá en los estados del oriente y sureste del territorio nacional. Nos vamos rápidamente a conocer temperaturas a detalle. Al noroeste cielos despejados, máxima en Hermosillo de 38 grados, en Cabo San Lucas 24, Guadalajara 34 grados. También con cielo despejado, Guadalajara, Puerto Vallarta y Acapulco. Lluvias para la Ciudad de México, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Cancún. Y al noreste mexicano también no se descarta el potencial de precipitación. Y las máximas en promedio en el noreste del país irán desde los 26 hasta alcanzar los 35 grados. Nos completaremos un total de luz solar de 12 horas con 58 minutos. Y la siguiente fase lunar, una luna nueva que dará cambio este sábado 30 de abril a las 15 horas con 28 minutos. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Pasen una estupenda mañana de lunes. Vamos a un corte comercial, no le cambien. Vamos a un corte comercial, no le cambien.